Música Vamos a hablar sobre el duelo Hemos hablado de eso y nos parece muy importante Para ellos, para nosotros Hemos sufrido pena Sí, ¿eh? Pérdida Una pérdida Una pérdida Esa triste que está... Está un poco triste Que hace cosas raras Yo te hago así, ¿no? ¿Por qué esto ha hecho eso? Porque estoy nerviosa ¿No hay gente con depresiones? Bueno, pues como cada persona es única, diferente Cada persona, igual que nosotros, lo afronta de forma diferente Lo que sí hay que tener en cuenta con las personas con discapacidad intelectual Es que, de entrada, muchas veces A pesar de que algunas de ellas pueden tener unos recursos propios Unas capacidades propias Que pueden convertirse en grandes aliados Para ayudarles a afrontar el duelo Es verdad que muchas veces están en situación vulnerable Si se da una pérdida en una familia Por protegerles, por evitarles sufrimientos De alguna forma pueden darse situaciones de aislamiento A veces ellos quedan un poquito fuera de ese círculo de información De compartir emociones, etc. Aparte de otras peculiaridades como pueden ser Según la capacidad que puedan tener De comprender lo que puede ser una pérdida definitiva como es la muerte El comprender, el identificar, comprender emociones Que pueden vivir ante una pérdida de una capacidad Como puede ser una capacidad física A veces pueden tener dificultades Pero que en esas dificultades nos movemos también muchas personas Sin discapacidad intelectual ¿Y qué tal hablar del tema del duelo? ¿Os ha costado? ¿Lo habéis preparado con ASO? No, lo hemos preparado muchos días Y no nos ha costado nada Muy bien, muchas gracias y muy alegría, no hemos pasado muy bien. En la época de la vida, en la época de la vida, y en la época de la vida, naturales, y en la época de la naturaleza, y en la época de la vida, y en la época de la vida, y en los Jahren a los arra, donde están bien, porque yo no sé, para las cosas, pero con el tiempo, de la vida, y, y en las que pasan en la vida, por cien, y el tiempo, y la gente merece la capacidad para que la vida, y la vida, y la vida, y la vida. El uendor de la Vosa Gutiaco, que no es la experiencia, pero me agradezco. Es bastante berazgar y así, todas las tardas, pero no las rutinas últimas. Pero creo que lo es muy bueno. Y es muy bueno. Hondo hirituza, eso haber esgarria de anunzak. Generalen geioitzen behar de alabehatez. Dauke un tabu bezala, eta geioitzeiteak lagundu iteula. Hor gorde eta igual, gerora, ahondiagoa erageñaez. Itzeitea momentun, hortaz, da espesatzea, hondo hirituza. En el duelo de los profesionales, en principio partimos de la idea de que nosotros somos los que vamos a apoyar a las personas con discapacidad intelectual, en este caso, en el proceso de duelo. Pero es cierto que nosotros podemos llegar a vivir también un duelo propio. Somos profesionales, tenemos ese rol, pero también somos personas que entablamos unas relaciones con los usuarios, con otros compañeros, y lógicamente, más allá de nuestro rol, la relación que hemos entablado nos lleva a que esa pérdida de esa persona nos afecte también a nosotros. Tendríamos que trabajar lo mismo, el concedernos el derecho a vivir nuestro propio duelo, con todo lo que eso implica, y luego buscar la ayuda o proporcionar la ayuda también a otros compañeros. ¡Gracias!